Un libro O vamos a Google a que nos diga lo que queremos saber Pero hemos venido por una impartición del cielo para nuestra vida Amén, le invito a que esté de pie un momentico, ya va a estar sentadito, colóquese de pie Voy a pedirle un favor yo a usted Y es que usted ore por mí Que usted me bendiga de su demanda y su vocación Depende de lo que Dios pone en mí Si usted se conforma con una predicación seca, de eso me dan en el cielo Pero si usted hace una demanda por una palabra que transforme tu vida, Dios te la va a dar Así que levanta tu mano y bendice mi vida, comienza a orar por mí Bendice mi vida, abre tu boca con libertad Yo recibo tu bendición Hay un momento en que yo como siervo oro por ti te bendigo Pero este es el momento en que tú me bendices a mí De tu petición y de tu amor por lo que Dios va a hacer depende de lo que Dios pueda darte hoy Gracias Padre, gracias Padre Gracias Padre, yo recibo toda palabra Que es pronunciada esta noche a favor de mi vida Recibo y me cargo Padre con una gloria nueva para esta noche Pido que tu palabra sea viva y sea eficaz Renuncio al conocimiento humano y a la dependencia del saber Y apelo al poder del Espíritu de Dios sobre este lugar Espíritu Santo ven sobre este sitio Espíritu Santo danos palabra del cielo Espíritu Santo abre nuestro entendimiento para recibir la palabra Abre nuestro corazón para anidarla en el fondo de nuestro ser Activa nuestro espíritu para que esta palabra cambie nuestra vida Bendícenos Padre En el nombre de Jesús Amén Y amén Pueden tomar asiento Ok Una pregunta Para iniciar nuestra escuela de oración número 138 Hay aquí alguien Que tenga alguna deficiencia o una limitación o un limitante Hay cuatro, hay cuatro Bueno, estamos en esta es la congregación de los perfectos ¿Cuántos aquí hay que tengan alguna deficiencia? ¿Cuántos aquí tienen deficiencias o falta de algo? Bueno, baje la mano No la levante pero piénselo No levantes tu mano pero piénselo ¿A cuántos de los que sienten esa deficiencia les cuesta trabajo aceptarlas ante otro? ¿Cuántos de ustedes que sienten que la falta de algo No pueden o no aceptarlas antes de otros? Hoy en nuestro tema de escuela de oración 138 Mira al que está a tu lado Y díselo, díselo Conoce tus limitaciones Y contrarrestalas en la oración Bueno, eso también suena Hora para contrarrestar tus limitaciones Vivimos en un mundo de mucha competitividad Esta es una sociedad donde hay que tener un alto nivel para imponerse Y una limitante de una persona puede cerrarle una puerta para siempre Vamos a mirar lo que dice la carta a los Efesios capítulo 3 versículo 20 3, 20 A ver si me ayudas que no esté nadie por allá por favor Queremos tenerlos a todos aquí Se nos van por allá a pasear y no es tiempo de paseo Esto es un tiempo de edificación Escucha esta palabra Escucha esta palabra Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas Más abundantemente lo que pedimos o entendemos Según el poder que actúa en nosotros Todos los seres humanos tenemos deficiencias Deficiencias que pueden surgir de muchos factores Algunas deficiencias por genética, otras por educación Deficiencias por razones de cultura o de raza Fijaciones también y experiencias humanas pueden determinar limitantes para la vida del ser humano Hasta los conceptos religiosos que recibimos terminan limitándonos en muchas áreas En nuestros genes recibimos la información de nuestros mayores Recibimos la información buena y la que no es tan buena también Nuestra educación termina diciéndonos para qué estamos listos y para qué no calificamos No es raro escuchar a alguien que dice Yo siempre fui malo para las matemáticas Que fui bueno para idiomas Y eso lo encasilla Y cada que ve un número Él dice no puedo Y seguramente hasta va a escoger una carrera Que no tenga que ver con números Porque dice que no puede En el caso de la cultura también influye sobre nuestros limitantes La cultura nos enseña a tomar los errores colectivos y hacerlos parte de nuestra vida Y entonces a eso que aprendimos de la sociedad lo inyectamos como si fuera nuestra personalidad Lo cual no es cierto También la raza tiene su influencia poderosa en nosotros La raza despierta orgullos que nos hace capaces para hacer una cosa pero también incapaces para otra ¿Qué tal las experiencias de nuestra niñez? En nuestra niñez se nos va condicionando para cosas que podemos y no podemos hacer Él es muy bruto para hacer eso Ese muchacho no lo ponga a cillar la casa que él lo hace mal Y eso que pudiese tener alguna razón Se convierte en una regla para que el muchacho acepte que lo hace mal De esa forma van creciendo todas estas limitaciones internas Y qué tal los conceptos de la religión, de la filosofía y la política Que más que abrirnos la mente nos la cierran y nos dicen que como yo pienso eso es lo perfecto y lo demás no sirve Tanto la religión como la filosofía y la política nos hacen pensar que somos los dueños de la única razón Y lo demás no tiene ninguna validez Todos estos axiomas terminan condicionándonos en incapacidad Pero el verdadero problema no es que tú y yo tengamos incapacidades El grave problema es que creamos que esas incapacidades nos descalifican para lo que Dios quiere hacer con nosotros Escúchame Dios tiene un plan para tu vida Y ese plan no depende de que tú puedas o que tú seas capaz Sino que Él tiene un plan y una voluntad para ti Y ese plan no depende de tus habilidades o de tus incapacidades Depende del hecho de que Él tiene un plan para tu vida Por eso quiero que veamos rápidamente El ejemplo de algunos personajes bíblicos Y trata de mirar si te identificas con alguno o algunos de ellos ¿Están listos? Ok, díganme a los que están dormidos Amén, gloria a Dios Ahí ya lo podemos despertar Ok, escuche esto Noé tenía problemas de licor y Abraham estaba muy viejo Isaac era demasiado lento y Jacob un mentiroso Lea era fea y Raquel estaba amargada José fue mimado por el papá y abusado por los hermanos Moisés era tartamudo y Josué no fue capaz de levantar un líder Gedeón era miedoso mientras que Sansón que era valiente Tenía pelo largo y era mujeriego Gedeón era fiel Y Samson que no era fiel Tenía long hair y una maldición para las mujeres Esther era huérfana y Rahab prostituta Esther didn't have parents And Rahab was a prostitute Jeremías y Timoteo eran muy jóvenes Para enfrentar el llamado que Dios les hizo Jeremiah and Timothy were way too young To accept the calling that God had for them David tuvo una gran aventura amorosa Y fue sanguinario David had the love story And he was Sanguinario He was a killer Elías tenía instintos suicidas Elías tenía instintos suicidas Y Jonás tenía instintos vengativos Acompañado de un mal genio que no se lo aguantaba ni Dios And Jonah wanted revenge Acompanied of a really terrible temper Recuerde que Dios le decía a Jonás ¿Qué ganas con enojarte? Que le decía a Dios Estoy tan bravo que estoy que me muero Es la rabia que tengo Noemi era viuda Noemi era viuda Job se fue a la bancarrota Perdió su familia Y fue criticado Por los amigos más santos Que tenía Pedro negó a Jesús Tomás era un incrédulo Y los discípulos Todos se le dormían En el culto de oración al Señor María Magdalena había estado endemoniada Y la mujer samaritana había tenido cinco divorcios Y estaba tramitando el sexto Saqueo era un hombre muy pequeño y deshonesto Pablo también era pequeño Pero el problema de él era que era altamente religioso Timoteo padecía úlcera Y Lázaro estaba muerto Y ahora tú me quieres decir que Dios no te puede usar a ti Tú me vas a decir que Dios no te va a usar a ti No te creo Es una excusa de tu alma para no enfrentar el reto de la gloria que Dios te quiere dar Alguien que le dé un aplauso al Señor Levante su mano y diga conmigo Con ese perfil yo califico No, no, dígalo con seguridad Dígalo con ese perfil yo califico Con ese perfil nadie me puede sacar de mi gloria Si ese es el tipo de gente que Dios usa yo califico Si alguien denle un aplauso al Señor colóquese de pie Dios tiene un mensaje para ti hoy Tú calificas Tú calificas Porque no es por tu cualidad sino por su poder No es porque tú quieras sino porque él es más terco que tú Tú calificas Para eso Para poder entrar en ese camino de ser usado a pesar de las limitaciones Voy a enseñarte algunas verdades importantes Hoy vengo como corto de palabra apenas traigo cinco Vamos con la primera Vamos con la primera Lo primero que tienes que entender es esto Si quieres que Dios te use a pesar de tus limitantes Necesitas conocer cuáles son tus limitantes Dígalo que está a su lado conoce tus limitaciones Los seres humanos fuimos hechos por un Dios perfecto Fuimos hechos bajo un plan perfecto Pero ese plan perfecto Implicaba darnos libertad de decisión Y esa libertad de decisión nos llevó a pecar Y al pecar nos independizamos de la perfección Del que nos creó y de su perfecto plan Así aparece en la vida del ser humano el pecado El pecado no solo trae conductas contrarias a Dios Sino que el hombre estaba hecho para relacionarse con Dios Y en esa relación el hombre debería desarrollar el potencial divino que estaba en él Pero al pecar en vez de acceder al potencial de la divinidad Su naturaleza comenzó a perder las características de perfección que Dios le había dado Y entonces el hombre va cayendo en limitaciones cada vez más profundas A partir del pecado tratamos entonces de demostrarle al mundo que no nos equivocamos Asumimos que nuestra forma de actuar es perfecta Y aún fallando creemos que siempre tenemos la razón Cuando los errores nuestros comienzan a dar fruto Entonces ahora hay muestras de que no soy tan sabio como aparento Allí es tiempo de cambiar la estrategia Ya no voy a presumir que soy perfecto Ahora voy a tratar de esconder mis deficiencias Mientras trato de encontrar a alguien a quien culpar por los resultados que mi vida está teniendo Miren al que está a su lado Y dígale así con inocencia Dígale Eso me parece a mí Dígale, dígale, eso me parece a mí Conociendo y aceptando este principio Debes saber que lo que Dios espera de ti No es que le demuestres que no tienes deficiencias Dios ya sabe que las tienes Él ha estado separado de ti por esas deficiencias Él mandó a su hijo a morir a causa de tus deficiencias Dios tiene un propósito y es ayudarte a pesar de tus deficiencias Por eso lo primero que Dios está esperando es que tú aceptes tus deficiencias Y una vez que las aceptas te pegas de la contraparte ¿Cuál es la contraparte de mi deficiencia? La misericordia de Dios No depende de mi capacidad, depende de su amor No depende de que yo pueda, depende de que Él quiera y Él quiere No depende de mi habilidad, depende de su amor Pero debo aceptar Que yo tengo deficiencias Debo ir delante de Dios y no ser más terco No debo usar formas religiosas para tratar de convencer a Dios que soy lo que Él y yo sabemos que no soy I shouldn't find ways to tell God that I am what He knows that I'm not Romanos 9, 15 y 16 Romanos 9, 15 y 16 Dice así la palabra The word says like this Pues a Moisés ¿Se acuerda el que era tartamudo que leímos ahora? Remember the one that stuttered Tendré misericordia del que yo tenga misericordia Y me compadeceré del que yo me compadezca Así que no depende del que quiere ni del que corre Sino de Dios que tiene misericordia So then it is not of Him who reels Not of Him who runs But of God who shows mercy Le voy a hacer una paráfrasis en la versión rubeniana I'm going to give you another version Or my version Mi versión diría así Al tartamudo le dijo Dije que era mi versión, ¿no? This is my version To the start he said Ok, le dijo Yo me he apiado del que a mí me da la gana I feel compassion of that who I want Y yo siento compasión del que me viene el antojo And I feel compassion of Him who I feel like it Así que no es del que quiera hacerlo So it's not about the one It's not about the one that wants to do it No es del que sea más hábil It's not about the one that is more capable Y aquel en quien yo pongo mis ojos It is about the one that I put my eyes on to And if you're here tonight It's because God has his eyes fixed on you Look, he has you between your eyes Siguiendo desde antes de la fundación del mundo Ya te lo he dicho Él dice que el embrión tuyo lo vieron sus ojos Él te ha estado siguiendo desde que estabas en el vientre de tu mamá Y si miras por el retrovisor de tu vida Te darás cuenta que ahí muestras de que Él te ha estado buscando Escúchame, no es que tú decidiste ser evangélico Es que Él te está buscando a ti It's not that you decided to be a Christian It's that He Fui yo mismo quien nos elegí Nadie puede venir a mí, dijo Jesús Sino aquel que el Padre me lo envía Así que a ti te metieron un microchip Que te hace buscar a Dios quieras o no quieras Porque Dios tiene un plan con tu vida Alguien dígame Dale fuerte el aplauso a Dios Conoce tus limitaciones y acéptalas Ellas no te van a impedir acceder a la gloria Voy con un segundo punto Tus limitaciones No te incapacitan Para hacer la voluntad de Dios Hay dos cosas que tú debes diferenciar en tu actuar en la tierra La primera es hacer lo que tú consideras el éxito Y la segunda es hacer la voluntad de Dios Si tú te enfocas en el éxito perderás tu alma Perderás tu paz Tal vez ganes dinero Posición Respeto humano Pero no tendrás un ápice de ganas de vivir Porque tu vida será un fracaso interno Pero hay otra opción Buscar la voluntad de Dios La voluntad de Dios es perfecta La voluntad de Dios no es una escogencia tuya La voluntad de Dios obedece al mismo diseño que Dios tuvo De tu cuerpo, de tu alma Y también tras un propósito Si tú te ocupas de encontrar la voluntad de Dios El éxito eterno te está garantizado por parte de Dios Pero el golpe más fuerte para nuestro ego No solo es aceptar nuestras incapacidades Si no pensar que voy a perder el protagonismo absoluto de mis triunfos El dolor no es que yo no consiga algo que quiero El dolor es que el éxito que me da Dios no me permite ser el protagonista Y así sea con Dios nadie quiere compartir su gloria humana El mejor poder decir yo lo hice Como algunas mujeres dicen Yo sola, una sola puede con sus hijos O el hombre que dice Yo soy un varón y conmigo nadie puede Y aparece Dios y le dice Ay viejo, yo puedo hacerte feliz de verdad Pero tienes que perder el deseo de subir al trono tú Con tu victoria en la mano Hay algo que tú debes saber A pesar de todas tus limitaciones Limitaciones que pueden ser humanas Pueden ser físicas Pueden ser espirituales Pueden ser conceptuales Pueden ser intelectuales A pesar de todos tus limitantes Tú calificas para aquello que Dios se propuso hacer contigo Tal vez tú no calificas para tus sueños Pero sí para los de Dios Hay un texto que todos lo conocemos Evangélico que no sepa esto No toma la Santa Cena en las iglesias Filipenses 4.13 ¿Qué dice? Eso no ve como un rezo Eso es como el Padre nuestro Evangélico Pero es lindo el texto Diga conmigo Todo lo puedo en Cristo La verdad más poderosa de Dios para tu vida No radica en convencerte Que tú no tienes deficiencias La verdad más poderosa que Dios Tiene que inyectarte a ti Es que siendo deficiente Califica para lo que Él quiere hacer contigo Todos los hombres y mujeres Que destacamos hace un momento Al inicio de esta enseñanza Todos, absolutamente todos Tenían incapacidades enormes Pero todas esas personas Pudieron hacer un plan perfecto En la voluntad de Dios Ellos lo hicieron No a partir de su capacidad No a partir de su grandeza Ni siquiera a partir de su calidad moral Ellos lo hicieron Por el Dios que los fortaleció Para hacerlo La fuerza más grande tuya No es tu habilidad La fuerza más grande tuya Es el Dios que te fortalece Dale un aplauso al Señor Es lo más grande que podemos tener Un Dios que no le da fuerza A hombres y mujeres débiles Voy a leer algunas versiones De ese mismo texto De Filipenses 4.3 Voy a leer algunas versiones De ese mismo verso Mire esta versión de 1957 Mire esta versión de 1957 Escuche Para todo siento fuerzas En aquel que me conforta Otra versión Cristo me da fuerza Para enfrentarme A toda clase de situaciones La versión hebrea La Kadosh dice Puedo hacer todas las cosas Por medio del que me da poder Una última versión Para todas las cosas Tengo la fuerza En virtud De aquel que me imparte Su poder Ahora usted puede decir Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Tal vez Dios No te va a dar el poder Para las locuras Y tonterías Que tú quieres seguir Haciendo de tu vida Pero para el plan Que Él tiene Te va a dar Todo el poder Que requieras Hasta que lo hagas Y bien hecho Yo quiero que le quites Ese manto religioso A este versículo Este versículo Se convirtió Como en un cliché evangélico Pero la verdad De este texto Es esta Todo lo que Dios Me pone a hacer Lo puedo hacer Porque Él me da Su poder Yo creo que eso Merece un aplauso A mi Señor Que nos capacita Para hacerlo todo El tercer principio Que quiero dejar En tu corazón Es este Mira al que está a su lado Y dígale En Cristo Puedo desarrollar Un nivel mayor A mis capacidades Yo no sé cuántas sean Tus capacidades Pero la Biblia Nos va a enseñar Ahora Que el poder de Dios Tiene la capacidad De llevarte A un nivel más alto Que tu más alto nivel Dí esta palabra Que eso Le debe golpear Al diablo Dí esta palabra Porque creo que Esto debería Al diablo Dios me puede llevar A un nivel más alto Que mi más alto nivel Que mi más alto nivel O sea yo no sé Hasta dónde alcanza A llegar tú Pero sí sé Que Dios te supera Te va a llevar Más alto Que cualquier lugar Al que tú puedas Acceder Vamos a la palabra Efesios 3.20 Y aquel Que es poderoso Para hacer Todas las cosas Mucho más abundante De lo que pedimos O entendemos Según el poder Que actúe en nosotros Otra versión Para que nos dé Más claridad Escúchense Dios tiene poder Para hacer Mucho más De lo que pedimos Ni siquiera Podemos imaginar Lo que Dios Puede hacer Para ayudarnos Con su poder Escúchame Quiero que abras El espíritu A lo que Dios Te dice Somos una nueva Generación Traída por Dios A este país En este tiempo Dios no te trajo Al sueño americano Te trajo A ser un conquistador De esta nación Dios tiene un plan Perfecto Que va a ponerte En él Y aunque tú No entiendas Todas las cosas Que te pasan Dios está tratando Contigo Dios está preparando Un guerrero Una guerrera Para lo que va a hacer Tal vez No entiendan Las circunstancias Pero escúchame Tú no tienes Que entender Mucho El que tiene Que entender El que hizo El plan Él sabe Dónde te falta Él sabe Cuánto necesitas Y lo está sacando De ti El verdadero potencial Tuyo No se No se esconde En tu capacidad Tu verdadero potencial No está En tu perfección Humana Tu verdadero potencial No está determinado Por lo que tú eres O sabes Abre tu entendimiento Tu verdadero poder Está en el Cristo Que habita en ti La presencia Del creador Del universo Dentro de ti Te potencializa Para hacer las cosas Que tú nunca Podrías hacer La nueva vida En Cristo Te ha dotado Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Ha tomado Tu cuerpo Como templo Ahí vive Estoy hablando Del Espíritu Que levantó A Jesús De los muertos Si Él levantó A Jesús De los muertos Levanta Lo que sea En tu vida No hay nada Que tú hayas perdido Que el Espíritu No lo pueda reconstruir No hay un fracaso Que siente Al Espíritu Santo Arrascarse la cabeza Y decir Y ahora ¿Qué hago? No hay un fracaso Que te haría Que el Espíritu Pensar ¿Qué haría Nuestro Todas tus situaciones Caóticas Para Él Son solo instrumentos Para exhibir El poder del cielo Lo que para los discípulos Era la pérdida De su Maestro Escúchame esto Para que tú No te sientas Menos en tu dolor Y en tu aflicción Lo que para Jesús Era un abandono Del cielo Para el Espíritu Santo Era la plataforma Para vencer la muerte Por eso yo no sé Cuál sea tu condición Cuál sea tu incapacidad Cuál sea tu limitante Cuán grande sea tu derrota Yo sé que el Espíritu Santo Está usándola para gloria Yo sé que es la clave Para tu gloria humana Dios te va a levantar Por el poder Del Espíritu de Dios El poder que llevas dentro Es más grande Que los retos Que tienes que enfrentar Y escúchame Según el texto Que leímos El poder que hay dentro de ti Es más grande Que la comprensión Que tú tienes De lo que es ser un vencedor Es más grande Que el conocimiento O el concepto Que tienes que ser un vencedor Pastor ¿Esa vaina qué significa? No le entendí ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? No entiendo Lo que está diciendo Yo voy a explicar Tranquil Díganle que está a su lado Tómese la pastillita Ya no van a explicar Es que no solamente El poder que Dios tiene Te da la victoria No solo Su poder Te da la victoria Sino que después De que te da la victoria Tú lo miras Y le dices Gracias Dios Y sabes que te dice El Espíritu Santo Eso no es nada Apenas estamos empezando Eso era un reto para ti Pero para mi hijo No es nada Espérate lo que voy a hacer Hay un texto En Habacuc 1.5 Que ha sido un leva Para mi vida Por 30 años Y yo te lo voy a repetir Todos los días Mirad entre las naciones Y asombrados Porque haré una obra En vuestros días Que si te la contaren No la creeréis Dios está planeando Contigo algo Que ni tú te lo crees Escúchame Si tú logras creer Lo que Dios va a hacer No has llegado Al límite De lo que Dios Tiene para ti Cada que el Espíritu Santo Te concede Una victoria Te dice Disfruta un ratito Que vamos más arriba Todavía hay más por hacer Es por eso que la Biblia Dice que vamos De triunfo en triunfo Y de gloria en gloria El poder que llevas tú dentro Es el poder creador Del cielo y la tierra Tan poderoso es Que venció la muerte No solo te dará éxito No solo te dará la victoria Sino que escucha esto Desarrollará en tu vida El más alto poder De excelencia Que un ser humano Pueda tener Donde Dios te ponga A hacer lo que Dios dice Tú eres el mayor de todos Porque tienes un espíritu Superior al resto No porque tú seas superior Al resto Sino porque el plan Superior del cielo Te lo concedieron a ti Tú eres el protagonista Que Dios determinó Para la posición Que tú desempeñas En ese cuerpo En el que andas Yo creo que le puedo Dar un aplauso al Señor Yo me siento muy feliz De saber que yo soy El protagonista De esta película A quien ustedes Identifican como Rubén Quijano Pero para Dios Es un plan glorioso Del cielo Cuando entiendes eso Dejas de luchar Por demostrar que puedes Ya no te importa Demostrar que eres El óptimo Para una u otra cosa Simplemente te abandonas Para que sea Para que sea Él Haciendo en ti Lo que es agradable A Él mismo Así lo dice Hebreos 13 Y el Dios de paz Que resucitó De los muertos A nuestro Señor El Señor Jesucristo El gran pastor De las ovejas Por la sangre Del pacto eterno Abre tu entendimiento Abre tu entendimiento Dios te está hablando Dios está reconstruyendo Tu interior Dios está sanando Tu mente enferma Y tu mente incapaz Dios está restaurando Todo lo que te pusieron En tu cultura Y en tu niñez Escucha lo que dice Dios Él Él Os haga aptos En toda obra buena Para que hagáis su voluntad Y esto es poderoso Haciendo Él En vosotros Lo que es agradable A Él Por Jesucristo Al cual sea la gloria Por los siglos de los siglos Es por eso Que lo que Dios hace Con nosotros No tiene ningún mérito En nosotros Toda la gloria Es para Él Él lo hace Para Él mismo Nosotros somos Solo el instrumento Que Dios usa ¿No les trae eso Como un poquito de descanso? Yo creo que ahí Pueden hacer lo que Yo quiero hacer Yo quiero hacer algo como ¡Ah! ¡Qué descanso tan bravo! ¡Qué descanso! Saber que sobre mis hombros No pesa la responsabilidad De hacer una cosa Que yo no sé hacer Él va a hacer en ti Lo que Él quiere Que tú seas No eres tú Quien lo hace Es Él quien lo hace A través de ti Eso nos convierte En instrumentos En las manos de Dios Vamos al cuarto principio Después de los cinco principios Ya entro al mensaje Directamente Profundamente ya Vamos al cuarto Ahí estoy dejando Mandar por Tim Horton Ya Cuatro Escucha Hay un secreto Que esconde Tu debilidad Tú no te has dado cuenta Pero esa área De tu debilidad Guarda un secreto Espiritual Poderoso Para las personas Que hemos tenido Que luchar Contra grandes debilidades Nos ha pasado De decirle cosas A Dios como esta A mí me ha pasado ¿Por qué me hiciste Con esta debilidad? Me hubieras quitado eso Hubiera sido más fácil Lo que quieres hacer Conmigo Y Dios me mira Desde el cielo Y le dice a uno Pobre angelito Él no sabe Lo que se esconde En mis plantas La debilidad Y la incapacidad No viene de Dios Incapacidad No viene de Dios Pero eso no significa Que no sean usados Por Dios Escuchen Segunda los Corintios 12.10 Por lo cual Por amor a Cristo Me gozo En las debilidades En afrentas En necesidades En persecuciones En angustias Porque cuando soy débil Entonces soy débil La vida del Espíritu Tiene unos principios Contrarios A la vida de la carne Y la razón En tu naturaleza En tu naturaleza humana Tú te gozas De tu capacidad Y de tu poder personal En tu naturaleza Pero en el Espíritu Pero en el Espíritu El gozo nuestro Está en nuestra debilidad ¿Por qué el hombre natural Se goza en sus fortalezas? Se goza en sus fortalezas Porque eso le garantiza Ser el protagonista De su vida Su capacidad Su capacidad Le garantiza Ser el centro De los aplausos Pero el hombre espiritual No es así En el fondo del Espíritu Hay unas reglas diferentes Los hombres y mujeres Espirituales Nos gozamos En la debilidad Porque cuando nuestras debilidades Salen a la luz Se manifiesta A sí mismo El poder de Dios Sobre nuestra vida No podríamos conocer El poder de Dios Si no conociéramos La debilidad humana Como sé que Dios Puede sanar Un drogadicto Porque yo fui Drogadicto Diez años Como puedo saber Que Dios Sana a alguien De ataques Epilépticos A mí me sanó De ataques Epilépticos Como saber Que Dios Puede restaurar Un hogar Que está perdido Porque Dios Ha restaurado Miles de hogares Destruidos Dios quiere cambiarte Hoy el microchip De tu mente Hasta aquí Tú cuando ves Una fortaleza Dices Wow Yo tengo Esta fortaleza Te sientes Cómodo Y seguro Porque eres fuerte En esa área Y cuando aparece Y cuando aparece Una debilidad La ocultas Porque dice Por ahí Me caigo Pero Dios Hoy te va a cambiar Dios hoy te va a decir Cuando descubras Una fortaleza Ten cuidado Porque el que esté firme Cuide que no caiga Y si descubres Una debilidad Llámame Que mi poder Se va a perfeccionar En ella Todas nuestras Debilidades Son el instrumento Que Dios va a usar Para mostrar Su poder Y su gloria En nosotros No estoy hablando De las debilidades Que tú buscas Sino de las debilidades Que tú recibiste En la vida Sin saber por qué No estoy predicándote Esto para darte Una aliciente Al pecado Te estoy tratando De decir Que en tu apetito De pecado O en tu incapacidad Dios va a mostrar Un poder sobrenatural Te va a levantar Va a hacer Algo más grande De lo que tú harías Si no tuvieras Esa debilidad Escúchame Hay gente Que tiene muchas Habilidades Y son reconocidas Por las habilidades Yo espero Que esto No te dañe No te dañe Tu forma De pensar Pero viene De parte De Dios Para los que No tenemos Muchas habilidades Dios nos ha permitido Las debilidades Ya que no tenemos Que mostrarle Al mundo Lo grande Que somos Dios va a mostrar En nosotros Lo grande Que Él es Dale un aplauso A tu Salvador Dale un aplauso Tengo dos versiones Del mismo texto Que leímos ahora Solo para que Tenga una idea Más clara Por esto me alegro De mis flaquezas De los insultos De las dificultades De las persecuciones De todo lo que Sufro por Cristo Pues cuando me siento Débil Es cuando soy más fuerte That's why I take pleasure In my weakness In the insults In difficulties In persecutions Because everything I suffer for Christ In everything That I suffer for Christ Because when I feel weak Is when I am stronger Otra versión También me alegro De las debilidades De los insultos De las penas De las persecuciones Que sufro por Cristo Porque cuando me siento débil Es cuando en realidad Soy fuerte I also take joy In my weaknesses In the insults In my pain In the persecutions I suffer because of Christ Because when I feel weak Is when I am really strong Vamos al quinto punto ¿Estamos enchufados todos? Let's go to our fifth point Are we all connected? Quinto principio de hoy Hola, ¿cómo llama Esta enseñanza de hoy? Who can tell me How this teaching is called? Elijo pródigo que no Is the prodigal son? Señora y mi pastor, no ¿Cómo llama esta vaina? ¿Cómo saben leer? Ya, Gloria a Dios You guys know how to read This is our Hora para contrarrestar Tus limitaciones Quinto principio Enfrentemos nuestras limitaciones En oración Let's face Or contrast Our weaknesses In prayer ¿Cuántos aquí se sienten débiles? Otra vez A ver, vamos ¿Cómo van a ver Estos debiluchos ¿Quiénes son a ver? Who are the weak ones here? Ok La debilidad que amenaza Los resultados óptimos De tu vida Es el mecanismo Que Dios va a usar Para impulsarte A la presencia de Él Las personas que reconocemos Nuestras debilidades E incapacidades Sentimos un llamado Especial a la oración Porque sabemos Que allí En la intimidad Con Dios Nuestra debilidad No nos puede vencer Cuando oramos Nos sentimos amparados El miedo Es salir A escena Con mi debilidad Algunos Acuden a la oración Como el último Recurso Para tratar De salvarse De su debilidad Algunos Vengan a oración Como el último Toda persona Que tiene debilidad Debe aprender A orar Prontamente Toda falta De oración Es una muestra De confianza En cualquier cosa Se lo repito Toda la frase Toda falta De oración Es una muestra De confianza En cualquier cosa ¿Por qué no oramos? Porque pensamos Que todavía Tenemos formas Para hacer Lo que no hemos podido hacer Porque todavía Creemos Tener el sartén Por el mando Y Dios puede esperar Pero el momento En que descubrimos Y aceptamos Nuestra debilidad Vemos Vemos la oración Como el canal Por donde Dios Puede revestirme De poder Tú no puedes Enfrentar Una vida De debilidad Sin oración La debilidad No siempre Tiene que ver Con tu naturaleza La debilidad Puede ser También parte De circunstancias Momentáneas De tu vida Antes de Jesús Ser entregado Para ir a la cruz Se sintió débil Y Él estuvo En una cena Con todos Sus discípulos Cuando la cena Terminó Fue a buscar Un lugar Él necesitaba Orar ¿Por qué Necesitaba Orar? En su oración Él describe Su estado Él le dice A Dios Mi alma Está triste Hasta la muerte Estoy que Me muero De la tristeza Que estoy sintiendo Sé que en un momento Judas Me va a traicionar Me van a llevar A la cárcel Y me van a hacer Un juicio En cuestión De horas Mi cuerpo Estará vuelto Pedazos Por todo Lo que Me van a hacer Y en unas horas Más Estaré En una cruz Como el peor De los delincuentes Pero lo peor De todo Es que en unas horas Tú me tendrás Que abandonar Por llevar El pecado De la humanidad Tú y yo Que hemos sido Uno por siempre Nos vamos a dividir Esto me parte El alma Dice Jesús Es tan fuerte Lo que Jesús Está sintiendo Que le da una idea Al Padre Y dice Si es posible Cambia estos planes Si yo siento Que no estoy apto Para esto Que tú escuchas Es decir He was telling The Father I am not capable To do this Which you tell me Or you send me To do Y es Jesús Así que tú No me vengas A decir ahora Que te sientes Menos Porque un problema Se siente más grande Que tú La palabra dice Que Jesús Es un sumo sacerdote Que se apiada De nosotros Porque Él sabe Lo que sentimos Él sabe Lo que es la debilidad Y el no querer Seguir caminando En la voluntad Del Padre Pero enseguida En su angustia Allí en la oración La oración Le da el poder Para tomar La actitud correcta Allí Mientras sufre Y de sus De sus sienes Están cayendo Gotas de sudor Como sangre La oración Le da el poder Para decir Lo que debe decir Que no se haga Mi voluntad Sino la Y se entrega Como un cordero Para ir al matrimonio Salmo 16 7 al 11 Antes de leer El Salmo ¿Qué tal Que Jesús Fuera como nosotros? Y nos diéramos Cuenta Los sufrimientos Que vamos a tener Mañana Yo le diría A mi esposa Llévame A pasear A algún lugar Mi amor Para distraerme Quiero comer Una cosa Que me guste Bastante Para que se me Vaya Este dolor Dígale Que está a su lado Distracciones No te distraigas De tu compromiso Con Dios Ve y ora Y enfrentalo Tú vas a salir Vencedor Dios está contigo No te va a dejar Tirado Salmo 16 Rápidamente 7 al 11 Escuche lo que dice El Salmista Bendeciré a Jehová Que me aconseja Aún en las noches Me enseña Mi conciencia Cuando tú eres débil Y acudes A la intimidad De la oración Hallarás el consejo De Dios Para tu vida Es en la intimidad De la oración Donde tu conciencia Es tomada Por el Espíritu Santo Para desde allí Moverte Al nivel de perfección Que tú requieres Versículo 8 A Jehová He puesto siempre Delante de mí Porque está A mi diestra No seré conmovido Poner a Dios Delante de nosotros Es decir Tener intimidad En la oración Hace un cambio De mutación En tu vida Tu diestra La tuya La que tú manejas bien Donde eres hábil Dios te la quita Y te pone La diestra de Él Es una mutación Poderosa Dios cambia Tu habilidad Por la habilidad Máxima de Él La diestra La diestra La diestra del Padre Es Cristo mismo Cuando tú vas a orar La diestra de Dios Que es Cristo Viene a orar Donde tú no has podido Obrar Y el resultado Está descrito En el versículo 9 y 10 Se alegró por tanto Mi corazón Y se gozó Mi alma Mi carne También reposará Confiadamente Porque no dejarás Mi alma En el Seol Ni permitirás Que tu santo Vea corrupción Diga Tu santo Vea corrupción Eso aplica A la muerte Y resurrección De Jesús Pero aquí Está hablando De la intimidad De la oración ¿Cuántos aquí Son santos? ¿Cuántos son santos Aquí en Cristo? ¿Cuántos han sido Bañados por la sangre De Jesús? ¿Cuántos de ustedes Se han sido Santo Tus pecados Han sido perdonados ¿Cuántos Significan Santo? Santo La palabra Santo Significa Separado 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 No permitirá Que tu santo Vea corrupción Eso significa No permitirás Que el que tú Separaste Sea un fracasado No permitirás Que el que tú Llamaste Fracase Es allí Donde fluye El gozo El gozo De la gente Capaz Fluye De su capacidad El gozo De aquellos Que somos Débiles Fluye Cuando la capacidad De Dios Viene A suplir Nuestra necesidad Y termina Con un versículo Que todos Conocemos Me mostrarás La senda De la vida En tu presencia Hay plenitud De gozo Delicias A tu diestra Para siempre A través De la oración Dios Te revela Su voluntad Para ti En la oración Se despierta El más alto Potencial De Dios Para tu vida Y escúchame No dejes Que el diablo Siga jugando Contigo El diablo Te quiere impedir Que tú ores Porque allí Tú eres fuerte El diablo Es capaz De dejarte Ver una película Y hasta Darte Para el popcorn Porque eso No ayuda Mucho A la espiritualidad Pero cuando vas A orar Te duele aquí Suena el teléfono Te sientes triste O demasiado alegre O empezó El programa De televisión Cualquier cosa Se vuelve Más importante Porque el diablo Sabe que si tú Llegas a entrar A ese lugar De oración Tú entras Como un pobre Debilucho Próximo A fallar Pero saldrás Como un león Espiritual Dispuesto A vencerlo Todo Escúchame este principio Apréndelo Que te quede Para siempre Cuanto más débil Seas Más debes Orar Cuanto más débil Te sientas Más debes Orar Cuanto más débil Te hagas sentir El pecado Más debes Orar Cuanto más débil Cuanto más débil Te sientas Ante otros seres Humanos Más debes Orar Cuanto más Se te revelan Tus limitaciones Más debes Más debes Acudir A la presencia De Dios Porque escúchame Cuanto más Oras Más eres Revestido Del Cristo Que vive en ti Reemplaza tus limitantes Algunas de ellas Algunas de ellas Dejarán de interferir En los planes De Dios Contigo ¿Me está entendiendo Lo que le digo? Hay debilidades Que no se van a ir Al mismo Pero dejarán De interferir En los planes De Dios Señor explíqueme Eso Se lo explico Con mi vida Cuando yo me Entregué a Jesús Mi gran debilidad Eran las drogas Yo me entregué A Jesús Y mi debilidad No se fue Dos años después Todavía quería droga Pero aunque no Se me quitó La debilidad ¿Sabe qué Si me pasó? Esa debilidad Dejó De interferir En el plan Que Dios Tenía conmigo Sentía lo que Deseos Pero no me dejaba Caer La debilidad Me seguía Llamando Pero ya estaba En el camino Del plan Estaba caminando Hacia un propósito Eterno Está mejor El débil Que esté En el propósito Que el que se siente Fuerte Y no conoce Su propósito Dedito así Dedito así Tú sin debilidad Y sin propósito Eres un perdido En la vida Cuando te despiertes Será demasiado tarde Pero un débil Que no sabe Donde va Y le dice Señor Ayúdame ¿Qué quieres Que yo haga Ayúdame En mi debilidad Él te dice Primero que todo Ubícate en el camino Y te pone En el camino Que es Cristo Y una vez Que estás En el camino Y le dice Señor Pero sigo Siendo débil Tú no te das cuenta Pero ya estás Caminando Por donde yo Te quiero llevar Es cuestión De tiempo Para ver Los resultados Hay algunas limitantes Que dejan de interferir Pero poco a poco Esas debilidades Serán reemplazadas Por fortalezas espirituales Que tú alcanzarás A ver Seguramente tú No seas el primero Que la ve La va a empezar A ver la gente Que te rodea Los amigos Con los que compartías Tu debilidad Te dirán ¿A ti qué te está pasando? Tú te le dices Nada, nada Pero tú sabes Ya sé que estás obrando Ya empezó a ver Se empezó a dotar Y otros que te ven Desde afuera Lograrán ver El reflejo De lo que Dios Está haciendo adentro Lleva tus debilidades A la oración Y recibe La fuerza del cielo Para hacer Lo que Dios Quiere que tú seas Te repito esto Noé tenía problemas De licor Y Abraham Estaba ya muy viejo Isaac Era un lento Y Jacob Un mentiroso Lea era la fea De la clase Y Raquel Era una amargada José Fue un mimado Por el papá Y fue abusado Por los hermanos Moisés era tartamudo Y Josué No pudo levantar Un líder Gedeón era miedoso Mientras que el valiente Sansón Era un pobre mujeriego Esther creció Siendo huérfana Y Rahab Le tocó ser una ramera Jeremías y Timoteo Muy jóvenes Para el llamado Que Dios les hizo David un fornicario Y además asesino Elías con instintos suicidas Y Jonás con instintos vengativos Y el famoso mal genio Del profeta Vengativos Noemí era viuda Y Marta Estaba estresada Por toda la responsabilidad De su casa Noemí era viuda Y Martha Estaba estresada Porque todas sus responsabilidades En casa Job se fue A la bancarrota Perdió su familia Y los amigos más santos Los criticaban Pedro negó a Jesús Tomás era un incrédulo Y los discípulos Se le dormían En el culto de oración Al Salvador María Magdalena Estuvo endemoniada Y la samaritana Se había divorciado Cinco veces Y tenía listos Los papeles Para el sexto Saqueo era muy pequeño Y además deshonesto Pablo también era pequeño Pero además era religioso Timoteo padecía úlcera Y Lázaro estaba muerto Y tú me dices Que Dios no te puede usar Eso no es verdad Dios tiene un plan Con tu vida Maravilloso Cuanto más débil Te sientas Más acude a la oración Acude a la intimidad Y allí verás Como tu debilidad Se vuelve un instrumento Poderoso de Dios Para mostrar su gloria En tu vida Colócate de pie Yo quiero orar por ti Gracias Padre Que es viva y eficaz Queremos conocer Nuestras debilidades Y deficiencias Y presentarlas Delante de ti En la intimidad Y allí en nuestra oración Constante Ser revestidos De poder sobrenatural Para poder decir Como el apóstol Pablo Cuando soy débil Entonces soy fuerte Y en el nombre de Jesús Yo declaro una palabra De poder Lo que ha dicho Dios En su palabra Lo pongo en mi boca Diga el débil Fuerte soy Con poder del Señor En el nombre de Jesús Yo declaro Padre Que esta palabra Cambia nuestra intención De búsqueda contigo Transforma nuestra oración Para cambiar nuestra vida Porque no es por el que quiera Y por el que corra Sino por aquel Del que tú tienes misericordia En el nombre de Jesús Levanta tu mano al Señor Y repite lo que dice El Salmo 60, 12 Dilo con fe Dí conmigo En Dios haremos proezas Dilo fuerte En Dios haremos proezas Y Él hoyará nuestros enemigos Los amo y los bendigo Gracias por ver el video